Bueno, muy buenas a todos. No sé cómo se va a ver ni escuchar este vídeo, de hecho lo estoy haciendo con mi móvil, que es un LG G3. Pero bueno, supongo que se escuchará y se verá decentemente, como para que entendáis lo que vamos a hacer. Va a ser una review de estos cascos que me llegaron ayer, los A40, y que espero que por fin sean los definitivos, porque como sabéis, los que me estáis siguiendo un poquito, he tenido unos problemillas, he tenido cuatro cascos en seis meses, porque ninguno se adaptaba a mis necesidades, algunos me fallaban en determinadas plataformas, otros me fallaba el micro, otros me fallaba alguna cosa, y después de cambiar, de volver, cambiar, de volver, tal, al final he dado con estos. Son los Astro A40, son la versión TR, que es la TR que quiere decir Tournament, y estos en concreto sirven, pues, realmente sirven para todo, sirven para Play 4, Play 3, PC, Xbox también sirven para escuchar, es decir, si quisiésemos chatear por voz en Xbox, tendríamos que comprar los exclusivos de Xbox, que te vienen con un pequeño adaptador, de todas formas, si yo quisiese, podría comprarme un adaptador para conectarlos a la Xbox, y poder chatear, que solo quiero escuchar Xbox, evidentemente puedes. Estos auriculares van unos 250 y pico euros, y sabéis que los otros que están son los A50, que son un poco más caros, 2,89, están en Amazon, de hecho, y muchos me habéis dicho, ¿por qué no te has comprado los A50 que van sin cables? Bueno, tengo mis motivos, evidentemente no es por la pasta, porque si te gastas 255 euros en unos auriculares, sinceramente ya no te viene de 30 euros más o 40 para comprarte los A50. Otra cosa es que dijeses, no, es que los A40 valen 150 y los A50 valen 300, entonces podría entender que fuese un motivo al precio, que no es por el precio. Bueno, os explicaré un poquito todo. Bueno, tal cual os llega el paquetito, como veis es una caja muy chula, que con esta tapita la abrís así, la abrís así, y están aquí bien puestos, muy fáciles de sacar, no son las típicas cajas que estás ahí media hora, que está todo atado y tal, no, no, en un momento abres, lo tienes todo aquí, bien cerradito, y bien chulo. Estos son de generación 2, Astro sacó los primeros auriculares en de generación 1, y estos son de generación 2. Los de, tanto los de generación 1 como los de generación 2, con el antiguo firmware, daban unos pequeños problemillas técnicos, que han sido subsanados con un firmware. Firmware es una cosa que te tienes que descargar para actualizar este cacharrito de aquí. Y de hecho te viene esta notita, tal cual abres el paquete, que te dice, cuidado, no devuelvas los auriculares si no te funcionan, actualiza el firmware, por favor, porque se ve que hay mucha gente que tenía problemas con el micro o con determinadas plataformas, y simplemente lo que se tenía que hacer era actualizar. ¿Qué pasa? Que si no te ponen algo así avisándote, y no eres el típico friki que se pone a hacer tus investigaciones y tal, pues te piensas que los cascos han salido mal, y no, realmente los cascos han salido bien, el que ha salido mal es el firmware que se corrige mediante una actualización. Los cascos, pues como veis, son de puta madre, giran para todos los lados, el cable saldría de aquí dentro, es un cable que prácticamente no molesta, el micro va conectado aquí, aunque lo puedes poner en el otro lado si quieres, giran totalmente hacia todos los lados, y la verdad es que cuando te los pones y los tocas, ya notas bastante más calidad que la media de headsets, evidentemente son muchísimo más caros. Pero bueno, me compré unos Triton Katana que están en 180€, y sinceramente coges eso y parece una cosa de los chinos barata, en cambio coges esto y ves que derrama calidad por todos lados. Y entonces aquí tenemos el aparatito para mí más interesante, que es el Mixam, que se vendría como una tarjeta de audio de PC, que lo que te hace es decodificar el audio y sacarte el 5.1, y además te da muchas otras ventajas, como por ejemplo poder escuchar dos dispositivos a la vez, uno mediante óptico y otro mediante USB. Entonces, ¿esto para qué sirve? Esto es la ruedita de volumen que subimos y bajamos a nuestro antojo. Tiene dos modos de... Tiene dos modos, que es el modo de console y el modo de PC, según lo que vayamos a escuchar. Y estos son las diferentes configuraciones que podemos poner. Puedes poner... Te vienen cuatro por defecto, una que tiene más graves, otra que las voces escuchan más fuertes... Es dependiendo de lo que vayas a jugar y cuál se adapte más. Y entonces, lo más interesante es que en el PC te bajas un programilla que se llama Astro Command Center y tú mismo te puedes crear tus propias ecualizaciones de sonido y grabártelas en el aparato. Entonces, para determinado juego te puedes crear tú o incluso puedes buscar por foros y tal y la gente sube sus ecualizaciones y entonces te la customizas tú mismo y te la grabas aquí para que te suene por aquí tal cual lo has puesto. Y este botón de al lado es para activar lo que sería el Dolby. Si lo pulsamos suena a estéreo, si lo pulsamos suena a Dolby. Esto es para ajustar o la voz o el juego. Es decir, que queremos subir el volumen del juego. Giramos juego y entonces subimos por aquí. Que queremos subir las voces. Subimos voces y entonces subimos por aquí. Parte de atrás tiene para conectar los headsets. Tiene estas cosas a los laterales. Esto sería para jugar el LAN, los frikis que juegan en torneos y tal para que desde un mismo dispositivo puedan hablar dos a la vez sin tener que tener 15 aparatos. Y en la zona de atrás tenemos lo que sería el óptico y el USB. El óptico pues conectaríamos la consola y el USB sería donde iría cargado el Mixam. No tiene toma eléctrica sino va cargado al ordenador. Esto por cierto es el botón mute de los auriculares. Es un botoncito lateral que hará bastante cómodo y práctico. Vale, entonces. Diferencia de estos con los A50. Voy a deciros todas diferencias básicas. O sea, intentaré no dejarme ninguna. Pesan 40 gramos menos. ¿Por qué? Este aparatito que tienes aquí, el Mixam este, los A50 no lo tienen porque lo tienen incorporado justo dentro del auricular. Son 40 gramos menos que pesan. Todo esto con estas ruedas aquí que haces de forma precisa, los A50 lo tienes colocado por aquí con botones. Entonces todo esto que haces con ahí mediante una rueda tienes que ir tocando clac, 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 poniendo el modo que quieres, el ecualizador y tal. Con esto, evidentemente, lo que conseguimos es tener mucho más control y precisión de todo lo que queremos. Mientras que los A50 te tienes que fiar de unos botones de más menos y tú no tienes un control tan preciso y exacto como esto, que esto va al milímetro. Encima esta rueda, en serio, da gusto tocarlo. Es que sé que suena un poco raro, pero es que es gustosísimo, es ultra precisa. Tema de, bueno, lo que os he dicho, el peso, el tema de tener el control total. Y bueno, es lo que os comento, te permite mucha más customización y toqueteo del audio esto. Porque con el tema de los ecualizadores, tú puedes entrar en el Command Center y grabarte tus propias, tus propias configuraciones para determinados juegos. En cambio, los A50, digamos que tienes tres, tres ecualizadores de estos. Uno que es para cine, otro que es para juegos y otro que sería una mezcla de los dos. Entonces estos, digamos que tú puedes hacer más, trastear más con ellos. Otra diferencia, pues los 30-40 euros de diferencia de precio, que para mí no es nada. Es decir, si te gastas 260, gastarte 290, me he sudado los huevos a mí personalmente. Y el micro te viene ya incorporado y este es extraíble. Este, si lo arrancas... Bueno, espera, que ahora me voy a poder ir con ese, con una mano cuesta. Con una mano lo arrancas. El del A50 te viene totalmente incorporado y para mutearlo, el A50, tienes que subirlo y se mutea. Y este, para mutearlo, tenemos que pulsar este botoncito. ¿Qué más diferencias? Evidentemente, este lleva un cable aquí que va conectado a esto de aquí. La diferencia primordial sería respecto a estos. ¿Qué más? A ver, no me quiero dejar ninguna más. El cable... Evidentemente, al ser inalámbricos los A50, tienes una batería de unas 6-8 horas. Estos con el cable, pues está el puto día. Y, que yo sepa, no me dejo nada. En cuanto a calidad de sonido y de audio, evidentemente son exactamente igual. Cosa que a mí me hacía dudar, pero estaba investigando y no, no. Se ve que, en principio, suena igual. Sí que he escuchado que la peña más friki, en plan competitivo al máximo, usan más estos que los A50, porque se ve que estos, al ir por cable, el delay del audio, no hay delay. Es decir, va exactamente al segundo. Mientras que al usar los inalámbricos, te viene con un poco de retardo. Pero, a ver, un retardo que la persona normal no detecta. O sea, con esto no quiero decir que los A50 vayan con retardo. Es decir, el jugador habitual de juegos ni lo nota. Pero sí que da gente friki que tiene que dar órdenes al segundo y al milisegundo. Normalmente usan estos y no los otros. Y, bueno, pruebas técnicas que he hecho. El micro no está mal. Es decir, no es un super micro. Es decir, por lo que valen los cascos, yo creo que incluso podrían chetarlo un poco más. Hacer un micro mejor. Es un micro que para hablar, por conversación y tal, no está mal. Pero quizá para grabar vlogs o gameplays así con mucha calidad de audio, pues no es de los mejores. Sonido. Si lo conectáis por el óptico, por esto de aquí, es una puta pasada. Los he probado para la Play 4. He probado varios juegos. He probado un Blu-ray de la Guerra de las Galaxias. He probado Matrix también, que la tenía en Netflix. Y si lo ponéis en 5.1 es una puta pasada. La rueda de volumen es increíble como, incluso subiéndola al máximo, que cualquier otro casco te distorsionaría. Estos cascos no distorsionan. Es decir, puedes quedarte putamente sordo, que tú vas subiendo la rueda y los cabrones no distorsionan nada. Son una pasada. Para PC he tenido un problema de momento. Y es que, como sabéis, no tengo el PC. Entonces lo he probado con el portátil y con el Mac. Me funcionan perfectamente. Se escuchan muy bien. Pero, evidentemente, si queréis sacar el máximo partido a los astro, necesitáis el óptico. Es por lo que, en mi PC, que me van a poner la 1070, me voy a instalar una tarjeta de sonido externa, perdón, interna, Asus, que me permitirá sacar el audio del PC por óptico. Hay algunas placas bases que ya lo llevan integrado. La mía no lo llevaba. Entonces me voy a tener que poner para escuchar de puta madre esto. Y lo que os he comentado de la ventaja de los astro es que tú puedes meter la consola por el óptico y el PC por el USB. Y entonces puedes escuchar música, voces por un lado y el juego en 5.1 por el otro. Y, bueno, en cuanto a comodidad, son muy cómodos. Es decir, yo soy cabezón. Sabéis que llevo gafas para jugar. Y me encontraba que habían auriculares que me ajustaban mucho, te duelen las gafas y tal. Ayer los estuve llevando unas 2-3 horas y de puta madre. Ajustan lo justo. Es decir, si ajustasen un poco más, para mí ya me apretarían demasiado. Y... Vale, gente. Perdonad que se me haya cortado el vídeo, pero es que al estar grabando con el móvil, justo me he quedado sin memoria interna. Porque es un móvil de 16 GB. Tenía mil hostias guardadas y la cuestión es que se me ha cortado. Bueno, aprovechamos este último trozo de vídeo para que escuchéis más o menos cómo se me escucha con el micro de los Astro. Tiene hasta 4 configuraciones posibles desde el programa Coman Astro Center. Y ahora mismo tengo puesta la de streaming. Puedes elegir una de streaming, que es la que uso ahora. Una para la noche, que es para reducir un poquito el sonido. Otra para torneo, que en principio es una mucho más precisa y tal. Y otra para home, que es casa. Que digamos que esta es la que capta quizá más sonido ambiental y tal. Y es quizá si tenemos el micro un poco alejado o si no nos importa mucho que se escuchen las cosas alrededor. Pues nada gente, aquí acaba esta review. Espero que os haya ayudado y gustado. Cualquier duda que tengáis sobre estos auriculares u otros, preguntadme. Porque a base de probar tantos, prácticamente soy ya experto en todos los putos auriculares. Pero bueno, de momento me voy a quedar con estos astros que me han gustado mucho. Nada gente, un saludito y hasta la próxima. Hasta la próxima.